¡Venen! ¡Venen! ¡P'alante mi gente! ¡Que llegó la selecta de Pueblo Nuevo! ¡Doctor Elber Echeverry! ¡Cordial saludo! ¡Alba López Pirado! ¡En Vienagadero! ¡Doctor Edwin Álvarez! ¡En Planeta Rica estoy con mi pueblo! ¡Venen! 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 ¡Luisa Fernanda y Carolina Monterrosa! ¡Con porro y bandano! ¡Es Casalosa! ¡Venen! ¡Venen! ¡Enrique Beltrán! ¡Y salvador balocal! ¡Si se quemó rancho grande! ¡Que se quene la cocina! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!